¡Kachinki! ¡Escondos ahora! ¡Palermo! ¡Ahora no! Ahora estoy con él, no vi Palermo. ¡Ya va! Estamos preparados para el asalto. ¡Ahora! ¡Atención! ¡Despejen esta zona! ¡Dos grupos, dos esquinas! ¡Ahora! ¡De rodillas! ¡Manos en la cabeza! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En posición! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Vueltas! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!